Mi nombre es Javier Tawada y trabajo con menores y jóvenes en situación de exclusión social. Pues a mi yo de 14 años le diría que luche por los derechos sociales de las personas, no tanto desde una visión individual sino desde un planteamiento colectivo. Hay otra forma de intervenir dentro del ámbito social, introducir el elemento música, cultura urbana como instrumento educativo y herramienta de comunicación. Yo crecí en un barrio en una época difícil y entendí lo importante que es educar desde el amor, la empatía y la motivación. ¡Gracias!